Tenemos a Iberdrola relativamente cerca de niveles de soporte importantes como es la zona de los 9,70, los 9,77. Estamos hablando de los mínimos de octubre del año pasado, los mínimos de marzo de este año. Aquí tenemos una importante zona de control, un soporte horizontal, que es el nivel de soporte a vigilar en el corto plazo. Si ésta se perfora, no descartamos caídas adicionales hacia la zona de los 8,75, 8,80, que es por donde pasaría una primera directriz alcista de medio y largo plazo. En cualquier caso, estamos hablando de un título claramente alcista en términos de medio y largo plazo, si bien desde hace un año le tenemos consumiendo tiempo, es decir, desplegando un movimiento lateral, que no es otra manera de corregir. Se puede corregir o bien en profundidad, con importantes caídas, o desplegando un movimiento lateral consumiendo tiempo como es el caso. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la zona de los 11,46 los máximos de abril y la zona de máximos anuales históricos de los 12,10. Así que a esperar a que el precio se decante por uno u otro lado y sobre todo vigilar que en el corto plazo los 9,70 euros no se perforan.